Y entonces empezaron a aparecer en una visión de los físicos, en la suela de los zapatos, empezaron a aparecer los paisajes que un día Gustavo Adolfo Becker habitó. Y entonces me colgué de los riscos y de las hiedras así de gruesas que había pegado a la pared y descendí, para matarme, descendí por una de las paredes y me metí por el ventanusco. Y efectivamente aquello pertenecía a lo que debían de haber sido todos los sótanos del lugar. Por un beso, yo no sé qué te diga, por un beso. Becker es una excusa maravillosa para contar esto, para hablar de ese uno mismo que está en los demás, ese uno mismo que no es yo solo, que nací y que soy, que me dedico a, sino ese uno mismo que puede estar en Novali, que puede estar en Becker, que puede estar en Byron, que puede estar en Miguel Ángel, que puede estar en Leonardo da Vinci, que puede estar en tantas naturalezas que, en definitiva, creo que vienen a contar solamente una cosa. ¿Qué pasa, no? Pues ella eres tú, pues ella eres tú.